Buenas noches, Eva Sara Landau los saluda y hoy, día domingo, elecciones en Francia, quiero felicitar a la señora Le Pen por pasar a la segunda vuelta y obviamente estamos ahí cruzando los dedos, orando y haciendo conciencia a todos los franceses para que voten por usted señora que creo que es quien llevaría y encaminaría a Francia a tener una mejor vida y sobre todo a proteger su país y poner a la gente de su país, a los franceses primero antes que nadie, el mismo efecto que hemos visto aquí en las elecciones presidenciales en los Estados Unidos creo que los ataques que vienen hacia su persona son exactamente los mismos que recibía nuestro presidente Donald Trump entonces ya estamos como que acostumbrados y como que sabemos a lo que se va a enfrentar, a lo que se está enfrentando pero también tenemos muchas esperanzas y creemos que el pueblo francés en esta segunda vuelta, el 7 de mayo, va a votar por usted la gente no es tonta, la gente está abriendo los ojos y saben que cuando usted pide fronteras más seguras que cuando usted pide querer y amar a Francia antes que nada, está en todo su derecho y creo que es la muestra de amor más grande que usted puede mostrarle a su país claro, también está el que le llevó por dos puntos, por casi dos puntos en estas elecciones 23.23 fue por ciento el que sacó, versus usted 22.83, lo tengo aquí anotado para que no se me pasen los números sería el señor Macron, Emmanuel Macron sacaría el primer lugar, por lo tanto ustedes dos se van a la segunda vuelta pero mi tema es, no solamente felicitarlos por esta acción democrática que han tenido allá en las votaciones aunque con sus actos violentos, promovidos obviamente, no me extraña que sea por el señor Soros pero sabemos de quienes son, de parte de quienes son y son de estos jóvenes izquierdistas de la ley izquierda que están enojados porque usted señora Le Pen pasó a la segunda vuelta a través del voto pero bueno, esta gente radical de izquierda, liberales, no entienden de lo que se trata un acto democrático como son las votaciones a mí lo que me alegra de todo esto, no solamente que usted hubiera pasado la segunda vuelta señora Le Pen ¿sabe qué me alegra? me alegra que el dictador Evo Morales hubiera sido una vez más perdedor en esto puesto que él apoyó ciegamente al señor este de extrema izquierda el señor, aquí lo tengo, es Malechón, es que no me quiero equivocar porque Malechón me suena a Malechor y Malechor aquí es una palabra no muy bonita en castellano pero la gente que me está escuchando y que obviamente habla castellano como yo, español entienden a qué me refiero yo quiero felicitarlos a todos los franceses y que tomen conciencia que sean prudentes en el momento de votar y que hagan de Francia un país lindo que progrese y que créanme, no todos los refugiados que van a sus países son precisamente buscando refugio y como muestro un botón pueden ver el caso de Alemania que después de haberlos acogido, Merkel no sabía cómo devolverlos cómo pasarlos para atrás y aunque usted señora Le Pen no ha recibido el apoyo de Merkel créame de que el resto del mundo que tiene conciencia y que sabe a los peligros que se enfrentan abriéndole las puertas a gente sin antes, sin una previa investigación saben y sabemos a lo que estamos expuestos yo la felicito, yo no creo tampoco en una Unión Europea donde por supuesto todos estos países que están afiliados o que son parte de la Unión Europea reconocen que Francia es el país, el segundo, la segunda potencia económica de Europa y por supuesto quieren seguir mamando de la mamadera hay un ejemplo en Inglaterra cuando ellos se van a un referéndum pierden y por lo tanto Inglaterra sale de lo que es la Unión Europea y de verdad yo deseo de que usted cumpla esa promesa que hizo de ir a un referéndum para conseguir de que Francia salga de la Unión Europea y no es porque salga o entre aquí hay un tema más de fondo que mucha gente no entiende el pertenecer a la Unión Europea significa que esta gente que viene, todos estos radicales islámicos pueden meterse al país que quieran sin siquiera mostrar nada simplemente porque como pertenecen a una Unión Europea pueden cruzar la frontera sin revisión, sin absolutamente ninguna restricción y lo que pide la señora Le Pen, usted señora, es precisamente eso es el cuidar a su gente, no se trata de que usted odie a la gente que no es francesa o que quiera venir sino que usted ama demasiado a su país, a su gente y va a poner a los franceses primeros que nadie igual que aquí en Estados Unidos el señor Donald Trump hizo Make America Great Again, de verdad yo deseo de que Make French Great Again y tiene todo el apoyo de las personas que creemos en la libertad, en la justicia y en el respeto de las leyes lo siento Evo Morales, perdiste esta vez